Este es mi padre Creador del universo Este es mi padre Poderoso Dios eterno Yo me siento orgulloso Por tenerle aquí conmigo Yo no lo merecía, me dio su amor Y hoy me hizo su hijo ¿Cómo no voy a amar a mi señor? ¿Cómo no he de servirle con amor? Si la vida que tengo es una vida hermosa Gracias a su amor ¿Cómo no voy a amar a mi señor? ¿Cómo no he de servirle con amor? Si la vida que tengo es una vida hermosa Gracias a su amor Yo sé que vino del cielo Para rescatarme Su frío terrible tormento Y su dolor fue para salvarme Yo no tengo que ofrecerle Para poder compensarme Tanto bien que ha derramado sobre mí Todo se lo debo a Cristo ¿Cómo no voy a amar a mi señor? ¿Cómo no he de servirle con amor? Si la vida que tengo es una vida hermosa Gracias a su amor Gracias a su amor ¿Cómo no voy a amar a mi señor? ¿Cómo no he de servirle con amor? Si la vida que tengo es una vida hermosa Gracias a su amor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!